Hola que tal amigos de RR Noticias, les saluda su amigo Agustín Cepeda para la agenda deportiva de este fin de semana que estará arrancando este viernes a las 7 de la noche con el compromiso en el Estadio Gautemoc entre los camoteros del Puebla frente a las Águilas de la América. A las 9 también, hoy, hoy viernes, el conjunto de los Zoros del Atlas estarán recibiendo en el Estadio Jalisco al conjunto de las Chivarrayas del Guadalajara en el Clásico Tapatío. Para este sábado, los Gallos de Querétaro estarán recibiendo los Tours del Pachuca a las 5 de la tarde en el Estadio Corregidor en lo que significará su último compromiso de la presente campaña en casa. Vámonos con la Liga de Ascenso que este fin de semana estarán disputándose los juegos de vuelta de las semifinales. Este sábado a las 8 de la noche, el conjunto de los Dorados en Aloa estarán recibiendo la visita de los Cafetaleros. La ventaja es 3 goles por 2 a favor del conjunto Chiapaneco. Y el domingo a las 12 del día en el Estadio Jalisco, el conjunto de los Leones Negros de la UDG estará enfrentando a los Alevrijes de Oaxaca. 2-2 va en el marcador. Y ya para concluir este también domingo, se estará celebrando el Tazón México entre el conjunto de los Raptors y los Mexicas en el Estadio Azul. En lo que significará el último compromiso, el último partido que tendrá la cancha del Estadio Azul. Ya que a partir de este fin de semana, estará completamente cerrado. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter que es arroba rrnoticiasqro, Facebook que es arroba rrnoticias. Y también en nuestra página de internet, www.rrnoticias.mx. Amigos, que tengan un excelente fin de semana deportivo. ¡Gracias!